Desde su origen, el Zócalo Capitalino ha tenido diversas caras, pero todas han tenido el fin de reunir aquí a cientos de mexicanos. El Salón Multibusos de la Ciudad de México, pues la podemos entender justo como eso, como un espacio que se ha transformado desde sus inicios, o sea, simplemente desde la fundación de la Ciudad de México no quedaba claro dónde íbamos a hacer la Plaza Mayor. Hace 150 años la gente se reunía para comprar. Era el punto de venta, era el centro comercial, y ese fue también nuestro Zócalo. Entonces, con base en eso, con base a la actividad comercial, es que se ha ido renovando y renovando, a veces se instaló aquí un mercado. Durante la Revolución fue el punto de la muerte. Hay que recordar que la Ciudad de México sufrió la Revolución Mexicana un poquito menos fuerte que en otras partes del país, pero sí tuvo unos 10 días que fueron horribles, que es a lo que le llamamos la decena trágica. Se enfrentaron tal cual la Plaza del Zócalo y el Palacio Nacional, que eran leales al presidente Madero, con la Ciudadela. Además, sede de protestas sindicales. Se convierte en esta plancha vacía, sin ninguna decoración más que la bandera, en 1958, en la regencia de Ernesto Ruchurto, que hizo una serie de modificaciones a la ciudad. Y una de ellas fue dar esta plancha. Y su idea era una idea que estaba de moda a mediados del siglo XX, de que las plazas centrales, las plazas mayores, tenían que ser unas plazas del pueblo, pero del pueblo en el sentido de que vinieran a congregarse, a hacer cosas combativas. La principal plaza del país en esta época se convirtió en el lugar para recordar la independencia. Ya para los 90, el Zócalo cambió. En 2005, 220 mil asistentes escucharon la música de Café Tacuba. En 2007, las caderas de Shakira no mintieron ante 250 mil asistentes. El talento de Paul McCartney también se escuchó en 2012. Un año después, llegó el plantón de la CENTE de 20 días. Y para los niños se ha convertido en un espacio de aprendizaje. Me gusta porque hay edificios, las calles, porque también ando con mi familia. Me gustan los museos, me gusta caminar y me gusta la iglesia, la historia. Así, esta plancha camaleónica guarda la historia de un país que vive en la fiesta y en la protesta. Irving Pineda, Azteca Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!